Música 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 Y este es el ritmo inconcunible De la chilena carnavalera Grupo Arlequí Música 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 Y para todos aquellos que hemos perdido algún ser querido Les dedico esta chilena con mucho cariño Música 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 Y un saludo con mucho cariño y respeto Allá para mi conquista Chavi Y puro San Sebastián Rancho Alfaro Música Y esta es la chilena, mi tristeza Música Para el profesor Serafín Silva Hay un saludo de los mercenarios Música Les voy a cantar la historia de un amor Que se me ausentó y sin decirme adiós Les voy a cantar la historia de un amor Que se me ausentó y sin decirme adiós Adiós, 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 querido Tonalá Yo y yo nunca fui, traidor a su amor Adiós, 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 querido Tonalá Yo y yo nunca fui, traidor a su amor Música Música